Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Feliz día para todos. Información importante el día de hoy. Republicanos se pronuncian con respecto a la próxima ley de estímulo económico. Bueno, quédense hasta el final del video porque estoy muy seguro les va a sorprender tanto como me ha sorprendido a mí estas declaraciones de algunos representantes del Congreso de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan este video para que la mayor cantidad de personas puedan obtener la información que tanto nos interesa día a día en los Estados Unidos. Pues comenzamos y les cuento que los legisladores republicanos se están denunciando la falta de bipartidismo a medida que los comités del Congreso avanzan secciones de un proyecto de ley de reconciliación para tratar de aprobar la nueva ley de estímulo económico y este paquete de 1.9 trillones de dólares que ha propuesto Joe Biden y que le exige sea aprobado rápidamente al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Recuerden lo siguiente. Los demócratas no necesitan el apoyo republicano para poder pasar y aprobar la ley de estímulo económico. Al parecer, los republicanos se están sintiendo un poco apartados, es decir, no están conformes con la ley y también han declarado que se sienten apartados porque los demócratas no están actuando de una manera bipartidista, sino que simplemente ellos quieren aprobar la ley por sus propios medios. Yo les voy a presentar algunas declaraciones que han hecho algunos congresistas republicanos. Estoy muy seguro les va a sorprender tanto como me ha sorprendido a mí cuando las leí y más adelante también vamos a seguir haciendo algunos análisis con respecto a este nuevo paquete de estímulo y el tercer cheque de 1.400 dólares que tanto necesita la gente. El Congreso aprobó una resolución presupuestaria la semana pasada y los comités ahora están elaborando medidas específicas para tratar de llegar a un proyecto final de ley. Siempre le he dicho a las personas que me escriben, recuerden que hacer una ley no es así como así. Eso requiere de un proceso, pues ya está en pleno camino ese proceso, ya está en discusión este primer proyecto de ley en el comité correspondiente. Y por supuesto, tenemos que dejar que siga los pasos que continúan para poder llegar al final, a la aprobación final de esta ley de estímulo que tanto necesita la economía. Si bien el presidente Joe Biden ha pedido que el alivio se lleve a cabo de manera bipartidista, el uso de la reconciliación permitiría a los demócratas impulsar sus planes sin el apoyo del partido republicano. A medida que los comités aprueban sus secciones, los legisladores republicanos comienzan a criticar el proceso. Es decir, legisladores republicanos que dicen no estamos de acuerdo ni con la ley, ni tampoco estamos de acuerdo la manera en que los demócratas están aprobando este nuevo paquete sin consultarnos y sin tomarnos en cuenta en el partido republicano. Fíjense, por ejemplo, el senador Kevin McCarthy. El senador McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Él ha dicho lo siguiente. El año pasado, republicanos y demócratas se unieron de manera bipartidista para entregar cinco paquetes de apoyo oportunos y específicos para el pueblo estadounidense. Así lo dijo el miércoles este líder de la mayoría representante por el estado de California en un comunicado. Yo quiero recordarle algo al congresista McCarthy porque es que estas declaraciones a mí me sorprenden. Fíjense lo siguiente. Él dice que el año pasado hubo apoyo bipartidista. Los dos partidos se pusieron de acuerdo y pudieron entregar de manera bipartidista las leyes de estímulo económico. Yo quiero recordarle al congresista McCarthy que el pueblo americano se quedó esperando aproximadamente nueve o diez meses para tratar de que los republicanos se pusieran de acuerdo con los demócratas y pudieran en definitiva aprobar una ley de estímulo para entregarle más ayuda al pueblo. O es que acaso se le olvida al congresista McCarthy que el senador McConnell, por ejemplo, dijo en el Senado de los Estados Unidos que había que hacer una pausa en estas ayudas al pueblo y al pueblo americano. Y por supuesto, había que esperar mientras todo el pueblo y el partido demócrata en esa ocasión le pedía a gritos desesperados que aprobaran una nueva ley de estímulo económico y que le entregaran más cheques de estímulo a la gente. Ahora el senador McCarthy dice que el año pasado todo estuvo muy bien, que se pusieron de acuerdo, que entregaron las leyes de estímulo de manera bipartidista. ¿Será que al congresista McCarthy se le han olvidado todas estas cosas? Pero fíjense lo que continuó diciendo el congresista McCarthy, repito, él es el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. A pesar de las promesas de unidad en su discurso inaugural, el presidente Biden solo está trabajando con los demócratas para impulsar un paquete de estímulo de dos trillones de dólares. En la Cámara de Representantes los comités están trabajando esta semana para aprobar este proyecto de ley partidista. Estas son las palabras del congresista líder de la minoría republicana. Yo quisiera preguntarle al congresista McCarthy, ¿qué cree usted entonces que se debe hacer? ¿Que el pueblo americano siga esperando unos nueve meses más o unos diez meses más como hicieron el año pasado para poder recibir alguna ayuda por parte del gobierno federal? Pues yo no estoy de acuerdo, yo siempre lo he dicho. Yo creo en el bipartidismo, me parece que es la manera más correcta de poder hacer las cosas en democracia, pero cuando lamentablemente una de las partes no quiere ceder o no quiere acordar, pues la mayoría tiene que actuar para darle beneficio a la gente que tanto lo necesita. Después de que el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes avanzó su sección, que incluye, por cierto, aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora, la líder republicana del comité, la representante Virginia Fox, calificó el proceso como una farsa. Fíjense lo que dijo la congresista republicana Fox. Al hacer avanzar esta lista de deseos partidistas disfrazadas de alivio del coronavirus mediante este proceso falso, los demócratas están utilizando las luchas de los estadounidenses para ganar puntos políticos baratos y apuntalar sus fallidas políticas liberales. Así lo dijo la congresista republicana por Carolina del Norte. Yo quisiera preguntarle a la congresista Fox, ¿qué propone usted? Como siempre lo digo, es muy fácil criticar, pero cuando no se tienen propuestas con esas críticas, lamentablemente yo creo que no es la manera correcta. ¿Qué propone usted para poder enviarle cheques de estímulo y ayuda al pueblo que tanto lo está necesitando en este momento? Hay que recordarle eso a estos congresistas republicanos que lamentablemente no están de acuerdo con darle más ayuda al pueblo estadounidense. El representante Glenn Thompson por el estado de Pensilvania, republicano en el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, también criticó a los demócratas, sugiriendo que nunca hubo una intención de bipartidismo después de que su comité avanzó con su sección del proyecto de ley. Esto es lo que dice el congresista Thompson también acerca de este avance que hay con la ley de estímulo económico en el Congreso. Los demócratas de la Cámara de Representantes dejaron explícitamente claro el día de hoy que nunca hubo intención de cruzar el pasillo y que la voz colectiva de América Rural sería silenciada, así lo dijo el congresista en un comunicado. Al parecer, el que escucha a estos congresistas pensará que cuando ellos eran mayoría en el Congreso y en el Senado hacían todo consultando con los demócratas y aprobando todo en conjunto con los demócratas. Pudiéramos hacer una lista bastante grande de las cosas que los republicanos hicieron por su propia cuenta sin consultar tampoco al otro partido. Como siempre los digo y las personas que me han escuchado durante mucho tiempo saben que es así. Yo no me voy ni para la derecha ni para la izquierda. Yo he criticado a los demócratas en ocasiones anteriores de una manera incluso mucho más fuerte. Pero en este caso tengo que decirlo. Si para aprobar esta ley los demócratas ven que tienen que hacerlo sin el apoyo republicano, yo creo que lo correcto es que lo hagan porque al final de cuentas a la gente no le interesa quién le aprobó el cheque. La gente lo que quiere es abrir su buzón y encontrar un sobre con un cheque del gobierno federal donde se transporte esa ayuda y ese auxilio que tanto están requiriendo por parte del Congreso y del gobierno. El representante Kevin Brady por el estado de Texas, también republicano, principal en el Comité de Medios y Arbitrios de Redacción de Impuestos, pidió recientemente a los demócratas que se quiten los guantes partidistas, se arremanguen y trabajen también con los republicanos. Otra petición que hace un congresista republicano al parecer afectado por el hecho de que los demócratas no los estén tomando en cuenta para poder aprobar la ley de estímulo. Por otra parte, el presidente Biden ha dicho que aunque quiere trabajar de manera bipartidista, también quiere actuar con rapidez. No tenemos un segundo que perder cuando se trata de brindar al pueblo estadounidense el alivio que necesita desesperadamente. Así lo dijo el presidente Biden el día lunes en un tuit. Y es que no es solamente el presidente Biden. ¿Ustedes recuerdan que el presidente Trump también trató de convencer a los mismos republicanos, a las personas de su propio partido, para entregarle más ayuda al pueblo y ellos no quisieron? Imagínense ustedes, si el expresidente Trump, quien es republicano, no pudo convencer a su propio partido, ¿acaso ustedes creen que el día de hoy los demócratas lo van a hacer? Es lamentable estas posiciones, pero es la realidad que vivimos en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden lo que dijo Biden el día lunes, hago un llamado al Congreso para que actúe rápidamente y apruebe el nuevo plan de rescate para los estadounidenses que tanto lo necesitan. Palabras importantes del presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con esta ley de estímulo económico, el cheque de 1.400 dólares que tanto necesita la gente. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan estos videos para que todas las personas estén informadas. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.